¿Qué es la investigación de la investigación? 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 Pero realmente hoy se hizo justicia No me siento feliz, por supuesto Porque esto no me devuelve a mi hija Pero sí empezar a recorrer un camino De un poquito más de paz Y no lo que estamos viviendo como familia Desde el día que ocurrieron los hechos Hasta fiscal que sí está como cómplice Con esa tal abogadita En el momento cuando esa abogadita Se pone ahí en concordancia y en mantel largo ¿Para qué? ¿Celebrar qué cosa? ¿Qué cosa? Escuchando a uno de los familiares de esas personas Diciendo que nosotros le damos lástima ¿Lástima de qué? Lástima de que ellos lograron lo que lograron Eso es una injusticia ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde? ¿Dónde? Rafael Correa tanto habla de los derechos humanos Eduardo de la A es inocente La única culpa La única culpa de él Es haber dado las manos a esta gente Por eso entiendo Que mucha gente no da la mano a nadie Y preferible Y esto que quede como un ejemplo Gente ecuatoriana No ayudar a extranjeros Porque miren en qué situación estamos nosotros Todos aquí Están Yo no sé a qué acuerdos llegaron Pero que se toman fotos Alegres de lo que ya lograron Alegres de lo que ya lograron Alegres de lo que ya lograron